Hola y bienvenido a Comidas Caseras, el consejo de Pepe. Hoy que están aquí mis nietos, voy a grabar a ver si puedo. Voy a soltar a Tilo y a ver qué hace de la suya, porque es un traste único. Voy a grabar un poquito para que veáis lo bonito que está. A ver Tilo, venga, 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 vamos, vamos, mira, mira mi niño, ¿dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Ves? Mira, mira, el reloj le va a dar las cuerdas al reloj, mira. Sí. A ver Tilo, Tilo mira, mira, escúchame. Ven, mira, no te quito más a mí. Ahí, qué picotazo, pida. Sí, 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 sí. A mí Tilo, venga, mira, mira cómo huele mi... A ver, a ver cómo huele. Se ha ido a otro sitio, a otro sitio que no quería, ¿no? No, yo. Ahí, ahí, ¿ves? Y que no, que le gusta otra cabeza. Ea, pues mira. Venga, mira cómo huele. Si es que aprendí el pajarraco, aprendí a volar, que es un encanto. Mira, vete con la nuez. Ven, vete con la nuez. Ale, no, otra vez con el mismo. Mirá, mirá qué cosa más bonita. Mirá qué cosa más bonita, cómo se ha puesto ya. Y qué sinvergüenza. Ven, Tilo, ven. Ven, ven con mami, ven. Ven con mami, mira. Mira, qué bonito es el Tilo. ¿Has visto qué guapo es? Mira qué guapo. Sí, le gusta, ¿eh? ¿Ah, qué sí? ¿Qué sí, mi niño? Sí, sí, sí. Mirá, mirá. Sí. Ven, ven, ven. Ven, que te voy a meterla en tu jaula. Verás qué risa te va a entrar. Ahí, en tu jaula. A ver, ¿qué haces ahí? Tilo, ¿qué haces tú ahí? Ay, ya se ha ido. La madre y lo pañé. Tilo, ¿qué te pasa, cariño? Que no quieras estar ahí metido, ¿no? Sí, claro. No quieras estar ahí metido, ¿verdad? No, eso. No quieres, no quieres. No quieres. Ahora va a coger el columpio y lo pone torcido. Y ya está. Sí. Sí, mi niño, sí. Sí. Ay, qué guapo eres, madre. Viste, qué cariño. Parece un abuelillo dando vueltas para arriba y para abajo. Eso lo hace para que le abra y luego se viene aquí. Que es donde tiene, donde se abre y empieza a picotear para que le abra. Y ya está. Y ya está. Y sabe mucho. Sabe mucho este Tilo. ¿Eh, Tilo? Bueno, pues di adiós que ya está bien por hoy. Sí, que sí, que sí, que sí. Eh, hasta otro día. Mira cómo se engancha. ¿Veis? Ahora se sube al otro y luego aquí a, a la, a la, a ver cómo se llama, a su columpio. Pues bueno, me despido de todos ustedes y espero que os guste el vídeo de este, de este parlanchín. Adiós, papetón.